¿Qué pasa con el DNI y el Pasaporte? Los vecinos se pueden acercar, cada móvil está entregando alrededor de 400 a 500 números. En Plaza San Martín y en Plaza Roca el documento y el pasaporte se entrega en 3 horas y en José López Suárez, en Calcaño y San José de Flores se entrega en 20 días a su domicilio. La gente viene a las 8 de la mañana, se acercan, nosotros le damos el turno y le decimos a qué era venir. Vienen a la hora que nosotros le especificamos, hacen el trámite que son 20 minutos, después se retiran y en 3 horas, si se hace en la mañana pueden pasar a buscar el DNI, si no al otro día. La gente tiene que traer el DNI anterior, 35 pesos y si son menores de edad tienen que traer la partida de nacimiento del libro, no el certificado, la partida. En el caso del pasaporte tienen que tener sí o sí el DNI anterior de la nueva gestión y si no se le toma un trámite combinado y abonan el pasaporte y abonan el DNI. Me parece muy bueno porque es un trámite ir al registro civil, hacer cola también y bueno, te tarda mucho más tiempo. Es muy cómodo, incluso si hace sábado y domingo me dijeron, mejor todavía que te lo entregan en el día. Es una buena medida para la gente que no tiene que hacer tanta cola, va rápido el trámite. Nosotros no podemos ir de un lugar a otro, nos queda más lejos, que agiliza todo, además no tenemos que hacer tantas colas en otros lados. Los móviles van a estar hasta el 28 de junio entregando el DNI y el pasaporte. Bueno, invitamos a los vecinos de San Martín a que vengan a hacerse el DNI y el pasaporte. Esta es otra iniciativa del municipio para acercarse a los vecinos de San Martín. ¡Suscríbete al canal!